No sé ni cómo le hicimos Me gustaste para mí Tampoco rato no me vi Yo quiero echarte de la mano Tu más fuerza te más hizo El día que te mueras bien Ay, te cargó al compatilizo Bueno, te lo sabrán no No te preocupes Si llegamos a la puerta Están tomando mi amigo Con mi madre en el infierno Ya tengo todo arriba Hoy mi compadre es al cielo Para compaguti Me dijo que en otro día Seguimos la borracha Le echamos cana y pase Nosotros vamos de lo que El diablo quedó tirado Allá por la cruz y llena Se fue quedando dormido Ya casi de madrugada Hoy pasaste a ver, güey Porque no veía la quillada Respiraba muy tranquilo Qué rico de latizar No te preocupes André, André Y nos vamos otra vez Y ahí el rock Tengo todos los días Para seguir un saludo Y comienciéndote Se grita de bonita Ni no quiero comer A ver por la mañana, que sabrosita Semita de Juanita, ni no quiero comer A ver por la mañana, que sabrosita Es En la semita de Juanita Es En la semita de Juanita Es En la semita de Juanita Como dijo Alguerito Regalo Como dijo Que la estrella me regalo Por el cométaro Diego Ahí Ahí la de María Eso Una pillada Eso es Esa es la semita de Juanita Para toda la base Que no hay nada riquísimo Por ahí en la pizza Eso es bonito, hombre Hombre, continuamos nosotros Felicito Entre los cerros Y su familia fue muy pobre Pero vacas y de cerros También pasteaban los cielos Los trompas tenían sus perros También sus padres y hermanos En su rancho eran felices Todavía trabajaban en la cima del país Y todos llevaban comida Comidas por ahí Y en el año 86 Me recuerdo esa mañana Según sus padres y hermanos A la viola americana Se quedó Héctor Se quedó Héctor Solo y triste Lo dejó Arbando a su hermano En el año 88 En el año 88 Con el odio y el coraje Con el odio y el coraje Con lo que pasó esa tarde Al ver a José sin vida Él volvió llorar a su padre Todos ciegos Todos ciegos de tristeza Por la culpa de un coartiste En el año 2003 Con el sexo titulado Con mucho esfuerzo y navajo Con lo que había soñado Con orgullo de su gente Se hizo llenar el cobrado Y por expreso no me he leído Un callazo dicho acá no En las agencias federales Ahora trabaja el paisano El ser de ellos marcha En el México americano Ando con mucho fundado Los mataros hermanos Hasta la florida Los mataros hermanos Y por eso vamos A la familia de Dios A todos viejos A todos viejos Hoy en tu casa Es lo que no sea pasando De ellas seguidas A las que soy entramando Ella me dice Que no me cuenta nada Solo me dice Que vaya preparando Que me pague Todos mis años Solo me dice Que tenemos Que los palinos Sucio Que si me duro Necesito Siento Que vive en la calle Que brindan Un llovito Y no sé Como que me suena Mi padrino Juan Y lleva Conce A la estrella Lleva en la calle Y mi papá Conce Que no se mueve Y mi madrino Es ella Que se baña A la arena Y solo Me falta Sí Quién me da Don el odio Quién me da Don el odio ¿Quién me da Lleva en la sangre? Con el ojo, con el ojo, con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo, con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo, con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo, con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo, con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo. Con el ojo, con el ojo, papá. Con el ojo, papá. Con el ojo, papá. Esperamos